La Descarga Musical La Descarga Musical La Consentida Yo bailo, yo bailo, la consentida Que todas mis penas siempre se olvida Yo siempre disfruto, la consentida Bailando y gozando, la consentida Yo bailo, yo bailo, la consentida Que todas mis penas siempre se olvida Yo siempre disfruto, la consentida Bailando y gozando de la consentida Eso es, insustiblemente, lo mejor de lo mejor Sa, 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 sabor Ay mamá, ay mamá No pienses tanto bailando ya El grupo hay pez tocando hasta Y las parejas a la estanchan Esos pasitos para gozar Mueve tu cuerpo hasta un portal Paso pa'lante, paso pa'ltrás De esta manera disfrutarás La cautestidad, gozano, chan Yo bailo, yo bailo La consentida Que todas mis penas Siempre se olvida Yo siempre disfruto La consentida Bailando y gozando La consentida Yo bailo, yo bailo La consentida Que todas mis penas Siempre se olvida Yo siempre disfruto La consentida Bailando y gozando La consentida El saludo se va Hasta llanos de San Lorenzo Benito Juárez Riva Palacio Y la isla de Juandrosa ¿Cómo lo baila? Y para los amigos De Cañada Rica San Francisco Y Guaytepec Te conoce Da vueltecita Y algo más Saca tus pasos Para gozar Disfruta ahora No hay nada más Y tus problemas Olvidarás Si tú no tienes Con quien bailar Bailando solo No esperes más Este ritmo Ya va a acabar La consentida Bailando ya Yo bailo, yo bailo La consentida Que todas mis penas Siempre se olvida Yo siempre disfruto La consentida Bailando y gozando La consentida Yo bailo, yo bailo La consentida Que todas mis penas Siempre se olvida Yo siempre disfruto La consentida Bailando y gozando La consentida Una vez más Para todos ustedes Con el serio característico Que nos distingue Haciendo bailar Toda la raza Porque sigue y seguir Haciendo Bailar Y se disfruto Eso Así, así Un abrazo Un abrazo ¡Baila! ¡Baila va! ¡Baila va! Un abrazo ¡Bótalo, bótalo, bótalo!